Cuando le preguntamos por Shakira, quien se negó a grabar un dueto con ella, Karol G se desentendió de la pregunta y se subió en su camioneta. ¿Una colaboración con Shakira? Aquí, papá, papá. ¿Una colaboración con Shakira? Ya sabía que marca tu máquina. Soy Alessandra Stuckey para Dacheneco Show. Hace mucho tiempo Shakira le negó una colaboración a la colombiana Karol G. Durante una entrevista al programa de televisión, suelta la sopa. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio. Entonces me preguntaron, ah, pero ¿tú crees que estás al nivel de Shakira? Jamás en mi vida, o sea, Shakira es Shakira, JLo es JLo, son artistas que tienen años de trayectoria, que han hecho cosas mundiales impresionantes. Yo vengo en el camino el día de mañana, si yo tengo otra canción que yo siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta. La artista reveló que Shakira le dio un no como respuesta a su invitación para cantar juntas. En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira. No se dio en ese momento, afirmó Karol G. Según los rumores, este 2022 Shakira se contactó con el equipo de Karol G. Para una colaboración, pero no tuvieron suerte ya que Karol G no contestó. Quizás sea porque Shakira esa vez no quiso grabar con ella, y ahora que Karol G está súper pegada. El equipo de Shakira la busca. Aquí te dejaré un video donde el programa de Molusco TV hablan del tema. Nada más aclarar, cuando Karol G quería hacer el featuring con Shakira, no estaba a los niveles que está hoy. Es una realidad. No, claro, claro. Y como quiera, uno no tiene que esperar que el artista, pero no, volvemos, esto es un negocio. Entiende, lo más seguro Karol G no era el momento, no estaba madurita todavía. Lo más seguro del momento es hoy, mañana, o el año que viene. Entiende, y se acabó, pero vamos a seguir escuchando a los imbéciles. Lo que pasa es que la gente también comenta como si tuvieran los contratos y tuvieran las conversaciones de los artistas en una transcripción al frente. ¿Sabes cómo la gente habla? Lo pregunté porque como que no sé si... Sigue volando alto. Sigue volando alto. Sigue volando alto. Me juro. A mí me parece un gran paso de Shakira, y a mí me parece que también Shakira le mandó un mensaje cool a Karol G. Porque mucha gente atacó a Karol G porque no la felicitó cuando cantó en el Super Bowl junto a J-Lo, Bad Bunny y J-Balvin en aquel momento. Exacto. Que también ellos fueron invitados. Y creo que felicitó a Balvin, pero no felicitó a Shakira. Ese es el peor. Ahí fue donde estuvo el peor. Ahí fue el reúlo. Ahí fue el peor. Pero tenés que hacerlo. Bueno, hay cosas que tú como que debes. Tienes que hacerlo, porque ambos son de tu país. Sí, exacto. Y te convierte en... Está mal que no lo hayas hecho, porque le demostraste a la gente que tú... Hay una cosita detrás, tras bastidores, que... Y es complicado, porque ambos son dos estrellas de tu país. Tanto J-Balvin como Shakira, y Shakira mucho más. O sea, Shakira es una de las mayores exponentes de Colombia. Si no es la más famosa o la más logros que ha tenido dentro de la música en Colombia. Una artista de allí, nacida en Colombia. Me puedo equivocar alguien de Colombia que esté viendo esto por YouTube. Y cuando subo a YouTube, me puede decir lo contrario y decir que estoy un loco. Lo que sea, como un montón de que usted está acostumbrado a... La gente debe hacer cosas, pero no tiene que hacer nada. Sí. No hay una obligación. Ok. No hay una obligación. Pero tú eres estratega dentro de un medio. Correcto. Y tú no puedes lucir... Tú no puedes cometer un error como ese. Y en aquel momento fue un error craso y temerario. Tú no poder... Oye, no tienes que... Tengo un rellenito. Un rellenito. La felicitación de Shakira fue bien relleno. Vamos a empezar por ahí. Pero la hizo. Pero la hizo y queda bien. ¿Entiendes? Quedó mejor que Karol G, que no lo hizo en lo del Super Bowl. Es una realidad, Lee Warrington. Son cosas... Tú eres un viejete en los medios. Son cosas de los medios. La gente no tiene que hacer. No hay una obligación. Yo no, yo no escucho. O sea, no es técnico. Recuerda dejar tu like y suscribirte. También puedes dejar un comentario. Con gusto responderemos. Gracias. 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 Gracias.